Oigan, prepárense. Quiero un pastel delicioso. ¿Pastel? Genial. Voy a ser el mejor. Cualquier cosa para mi pequeña. Muy fácil. Soy una profesional. ¿Qué es un pastel sin una deliciosa crema? Voy a hacerlo con mucho cuidado. Ahora colocamos la otra capa. Y más crema y una capa más. Voy a hacerlo muy bonito. Dibujaré un corazón. Y, por supuesto, las decoraciones. A mi nieta le gustan los KitKat. Añadiré algunas barras. Ahora agregaré un poco de color. Ahora voy a mostrarte cómo se hace un pastel de verdad. Voy a cortarlo por la mitad. Colocaré la mitad sobre la otra. Ahora cortaré el pastel en el medio. Y lo volteamos. Vamos a dibujar un arco iris con diferentes colores. Será hermoso y muy sabroso. Es una verdadera obra maestra. No tienen chance de ganar. Agregaremos algunas nubes. Y unas decoraciones más. Está todo listo. ¿Ya vieron esto? No es necesario que el pastel sea tan hermoso. Lo principal es que sepa bien. Está listo. Esa montaña ni siquiera se parece un pastel. Aún no he terminado. Ahora mi pastel también será brillante. Voy a derretir chocolate de colores. Y agregaré algunas chispas. Así será más brillante. Ahora levantamos todo esto suavemente. Y ¡tarán! Mi pastel definitivamente ganará. No lo creo. Mi pastel sigue siendo el mejor. Vaya, qué hermoso pastel. Es tan brillante. Creo que empezaré con él. ¡Qué delicia! Probaré el pastel de la abuela. Estos son mis chocolates favoritos. Este pastel es muy raro. Bien lo probaré. No sabe nada bien. Gana el pastel de la chef. Se los dije. Sabía que ganaría. Esta vez quiero chocolate caliente con malvaviscos. ¡Muy fácil! Estoy lista. Muy fácil. Bien, ¿qué estamos esperando? Tenemos que empezar a cocinar. Mi secreto para un delicioso chocolate caliente es que le agrego mucho amor. Mezclamos todo muy bien y agregamos una barra de chocolate más. ¡Qué belleza! Y voy a colocarlo en una taza con mi retrato. Pensará en mí. No entiendes nada. Voy a probar. ¡Mmm! Maravilloso. ¿Quieres un poco? Como quieras. El verdadero chocolate caliente debe beberse de estos vasos. Son más grandes y se ven mucho mejor. Ahora tenemos que añadirle un poco de crema batida. Es el complemento perfecto. Y lo decoramos con malvaviscos. Así es como se ve el chocolate caliente. No lo toques. ¿Qué voy a hacer yo? Oh, tengo una lata de crema batida aquí. Esto me servirá. Es tan deliciosa. Mientras más, mejor. Ahora tengo que añadirle algunos dulces. No solo malvaviscos, sino también bombones de chocolate. ¡Mmm! Y por supuesto, galletas. Y mucha salsa de chocolate. Y algunos palillos también. A nadie se le va a ocurrir esto. Vaya, probaré este chocolate caliente primero. Tiene tantos malvaviscos y dulces. Está delicioso. No puedo detenerme. Bien, esta taza es de la abuela. Sabe muy bien. Pero no es tan dulce. Para este vaso necesitaré un sorbete. ¡Mmm! Delicioso. Tengo que pensar un poco. Esta vez gana Andy. ¡Sí, gané! Cuando era joven, hacía malabares. Esta vez quiero patatas fritas. ¿Cómo se prepara eso? Esta vez voy a mostrarles una obra maestra. No entiendo. No sé cortar papas. Ni pelarlas. Tienes que estar atento. Primero pelamos la patata. Y luego cortamos. Ahora tenemos que echar aceite a una cacerola. Y calentarla muy bien. Colocamos las rodajas. Y esperamos a que se frían. Ok. Está bien. Intentaré cortar la patata. Creo que es muy divertido. Ahora agregamos el aceite. No hay tiempo de esperar. Está muy caliente. Y está salpicando. Tengo que protegerme. Creo que fue una mala idea. Ten cuidado, Andy. Es hora de voltear mis patatas. Creo que están saliendo muy bien. ¡Qué patatas fritas tan ordinarias! Las mías serán excelentes. Primero tomaré unas tortillas. Las cortamos suavemente. Ahora necesitamos aceite. Nunca podrán llegar a mi altura. Colocamos las tortillas en la sartén. Hasta que estén doradas. Y obtuvimos unos deliciosos nachos. Y por supuesto, ¿qué son los nachos sin queso? Vamos a derretir este pedazo de queso. Esta será la salsa. Vamos a colocarla encima de los nachos. Decoramos el plato y todo listo. Oye, nieto, mira lo que estás haciendo. ¡Oh, no! ¡Queme las patatas! ¡Qué desastre! Espero que a Margo le guste la corteza. ¿Qué voy a hacer? Tengo una idea. El queso en polvo me ayudará. Ahora se ve mucho mejor. Espero que a Margo le gusten. Estamos todos listos. Ahora solo tengo que agregar un poco de sal. ¡Excelente! ¡Vaya! ¿Qué son esas brasas? ¡Qué horror! ¡Es imposible de comer! ¡Qué asco! Este plato se ve mucho mejor. ¡Mmm! ¡Son patatas fritas! ¡Delicioso! Y bien, esto se ve extraño. No parecen patatas. No me gustan en absoluto. Las patatas de la abuela son las mejores. Sí, se los dije. Oh, el ketchup me servirá. Veamos quién de ustedes puede preparar los mejores espaguetis. No hay problema. Por supuesto, cariño. Ah, si supiera cómo cocinar espaguetis. Bueno, ¿qué puedo hacer? Intentaré ponerlos en la sartén. ¿Por qué no caben? ¿Cómo los rompo? Vamos, entren. Ah, tengo una idea. Usaré la espátula. Tomen esto, tontos fideos. Mucho mejor. ¿Pero qué estás haciendo? Primero tienes que encender la estufa. Esperas a que caliente el agua y luego colocas la pasta. ¡Oh, entiendo! Sí, definitivamente no tienen ninguna oportunidad de ganar. La pasta de verdad se prepara de otra forma. Tomamos harina. Huevos. Y lo mezclamos todo muy bien. Hasta obtener una masa suave. Y voy a agregarle unas gotas de color. Así se verá más exquisito. Dejemos que repose un rato. Tenemos que taparlo con un plástico. Esperamos. Bien, ahora está lista. Muy suave. Ahora tenemos que amasarla. Está perfecta. Ahora solo queda cortarla. Es una verdadera pasta italiana. Ahora la hervimos. Y la colocamos cuidadosamente en un plato. Creo que el pulpo estará perfecto. Vamos a freírlo muy bien. Y lo colocamos encima. Y por supuesto, un poco de salsa. ¿Por qué echas tanta salsa de tomate? Nunca hay demasiado ketchup. Oh, ¿qué es eso? Andy, ¿qué haces? Los espaguetis están pegados a la olla. No quieren salir. Está bien. Voy a conseguirlos de todas formas. El tenedor me ayudará. Creo que esto no debería verse así. Ay, qué terrible. ¿Por qué es tan difícil cocinar espaguetis? Tengo una idea. Voy a sustituirlos por fideos instantáneos. Estoy seguro de que puedo hacerlo. Solo tengo que verter todos los ingredientes y echarle un poco de agua. Esperamos un poco. Fideos instantáneos. Qué terrible. Y los fideos están listos. Pulpo, ¿en serio? Se ve asqueroso. No sé ni cómo se come. Parece de goma. No puedo ni morder un pedazo. ¡Qué asco! Los espaguetis con ketchup se ven mucho mejor. Probaré. No está nada mal. Esto se ve interesante. Están deliciosos. Pero están muy picantes. ¡Oh, no! ¡Fuego! Eso fue divertido. Parecía un dragón. Andy, ganaste. ¿Gané? ¡Sí! Dame las gafas. Yo quiero una dona. ¿La harán para mí? Veamos si lo haré. Estoy lista. Me encantaría hacer una dona para ti. Primero pongo un poco de masa. En este fabricante de donas. Llenaré todos los huecos. Eso es. Ahora lo cierro y espero un poco. Y yo haré las donas arcoiris. Son preciosas. Porque las otras son muy aburridas. Las mías serán las más coloridas. Y por supuesto, las más deliciosas. Definitivamente ganaré este desafío. Genial. ¡Qué buen trabajo hiciste! ¿Y tú qué? Por supuesto, las donas negras son las más sabrosas. Pero falta algo. Una deliciosa salsa Hershey's. Oye, ayúdame con esto. ¡Qué pesadilla! ¡Le tengo miedo! Pon el tazón aquí. Ahora tengo un lugar donde poner la salsa. Genial. Así será más conveniente decorar las donas. Es justo lo que necesitaba. Ahora sí puedo aplicarla. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese líquido rojo? Solo es salsa de fresa. ¡Ay! Me asustaste tanto. Eso fue tonto. Ahora voy a decorar mis donas con la salsa. Este glaseado las hará ver mejor. Un poco de decoración más. Son hermosas y deliciosas. Son terribles. Las mías sí son hermosas. Las pondré sobre el plato. Y las rociaré con azúcar en polvo. Esta es una receta clásica y deliciosa. Justo lo que mi nieta necesita. Mira. Muy bien. Ahora veré qué donas tengo yo. Genial. Las mías son arcoiris. Donas muy bonitas. Ay, una verdadera cocinera. Quiero rociarlas con una pizca de dulces. Ay, no se abren. Está muy apretado. Abre. ¡Oh, no! Ups. De acuerdo, las pondré así. Es una deliciosa dona de fiesta. Muy bien. Come, cariño. ¡Qué delicia! Esta dona parece muy interesante y divertida. La probaré. Ay, es bastante sabrosa. ¡Qué hermosa! Me gusta. Es todo lo que necesito. ¿Y estas? Ah, tan simple. Probaré una. Bueno, no está nada mal. Se puede comer. Ay, estas son las donas arcoiris. Que huelen tan bien. Vamos a probarlas. ¡Oh, qué delicioso! Todas las donas resultaron ser bastante buenas. ¿Pero cuál elegiría? Por supuesto que estas. Me alegra mucho. Estoy muy feliz. ¿Cómo se abren estas? Quiero pasta. Prepárenla, por favor. Genial. Tengo agua hirviendo. Así que voy a hacer esta deliciosa pasta rápidamente. Ya casi está lista. Genial. Y yo, ¿qué tengo aquí? Eso parece caliente. Cosa, ¿me ayudarás a saber si el agua está hervida? Gracias. Sí, veo que hierve. ¿Te has quemado? No. Estaba muy caliente. Es decir, que el agua está lista. Pondré mi pasta en la olla y a cocinarla. ¿Qué haces tú? Creo que haré la pasta yo misma. ¡Ay! ¿Qué sucedió? Está bien. Incluso fue divertido. Así es mejor. Pondré la harina sobre la tabla. Y haré la pasta manual más auténtica. Me aseguro de agregar huevo, sal. ¡Genial! Ahora estoy amasando la masa. No es fácil, por supuesto. Pero será muy sabrosa. Haré las piezas individuales. Naturalmente, agregaré un poco de pintura a cada una de ellas. ¡Eso es! Tengo pasta de todos los colores del arco iris. La pasta lila es mi color favorito. Ahora formaré una rebanada. ¡Genial! Ya los tengo todos. Ahora cortaré en trozos pequeños. Y, por supuesto, usaré el rallador. Así le daré una mejor forma a la pasta. Y ahora sí vamos a cocinar. ¡Eres tan ingeniosa! ¡Muy lista! Vale, mi pasta está lista. A continuación, solo agregaré un poco de salsa de tomate. No la veo. ¡Ay, mis gafas! Se han empañado todas. ¿Esta es salsa o no? Abuela, déjame ayudarte. Tenemos que abrirla primero. ¡Toma! ¡Ay! Creo que me manché toda de salsa de tomate. ¡Ay, si era la salsa al menos! ¡Ups! ¡Eso fue muy divertido! Hay que tener cuidado. ¡No te rías! Hice mi pasta y será la más deliciosa. Además, se ve muy linda. La tinta de sepia es lo que necesito. El color negro nunca le hace daño a nadie. Haré mi pasta refinada. ¡Vamos! ¡Ayúdame! La pasta debe ser negra y oscura. Genial, es justo lo que necesitaba. Un poco de negro por todas partes. Y listo. Ahora me falta mi otro color favorito. ¡El rojo! Vamos a añadir la salsa de tomate. Genial. Es tan hermoso. Y con los ojos será aún mejor. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Y tú qué hiciste? Yo hice mi pasta arcoiris. Inmediatamente quiero comerla. ¡Aquí vamos! ¿Qué es este plato tan extraño? Quiero probarlo. Pero a la vez no quiero. No se ve bien. ¡Ay! Esto es asqueroso. Quiero otra pasta. Esta se ve más deliciosa. Me encantaría comerla. Esto es justo lo que necesito. ¡Y esta pasta tan hermosa! ¡Ay! ¡Qué bella! Todos esos colores. Esta es la pasta que debería comer siempre. ¡Eres la ganadora! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Lo logré! Tenemos que prepararnos. Y yo quiero ahora una bebida. Dulce y deliciosa. Cosa. Estás listo. Yo estoy lista. ¡Ay! Casi me caigo. ¿Qué pasa? Oh, sí. Te la prepararé. Yo empiezo. ¿De acuerdo? Así que primero me llevaré los dulces más bonitos, pero agrios. Me ayudarán a hacer realidad mi idea. Los pondré sobre los moldes. Aquí vamos. Genial. Ahora tengo un milagro multicolor. Los escogí porque son muy bonitos. ¡Ay! Se acabaron. Está bien. Ahora lo que sigue es ponerlos al horno. Debería calentarlos un poco. Espero. ¡Perfecto! Ahora es el momento de enfriar mi plato. Ahora los sacaré del molde. Se ven una belleza. ¡Oh, sí! Es una copa elegante. Ahora, por supuesto, tomaré unos M&M's. Y, por supuesto, los dividiré por colores. ¡Será hermoso! ¡Ajá! ¡Qué delicioso! Añadiré los M&M's a cada bebida. Y, por supuesto, los llenaré con Sprite. ¡Qué dulce y delicioso cóctel! Con la crema será aún más sabroso. ¡Eso es genial! ¡Una pizca de belleza dulce! Y los sorbetes pequeñitos. ¡Increíbles! Le haré a mi nieta un cóctel de apio muy saludable. Tomaré uno. Lo pondré sobre la licuadora. Creo que puedo hacerlo. ¡Ay, qué asco! No le gustará. Muy bien. Mi cóctel es muy saludable para mi nieta. Está listo. Es hermoso. Y tiene tantas vitaminas. Le pongo una ramita. Es genial, ¿no creen? No. Cosa, tráeme un vaso. Este sí es apropiado. Y, por supuesto, lo cubriré con jarabe de fresa por los bordes. ¿Y qué voy a poner aquí? Creo que será Sprite. Sí, eso le gustará. Y agregaré un poco de tinte negro. Eso lo resuelve todo. Y un sorbete. Así son los cócteles. Correcto. Cosa, ayuda. ¡Ay, me asustaste otra vez! Quítala de aquí. Date prisa, Cosa. Genial. Con crema será mucho mejor. Este será el cerebro. Y para mejor efecto, vertiré jarabe. Muy bien. Y un ojo, como siempre. Así será delicioso. Ahora sí es perfecto. Qué gustos tan diferentes. Prueba el mío. ¡Guau! Voy a probar este cóctel. Se ve muy raro. ¡Oh, está muy bueno y muy delicioso! ¿Y este? ¡Ay, ni siquiera voy a probar este! Tiene un apio. Probaré el siguiente. ¡Ay, qué delicioso! ¡Y el vaso es comestible! Pero es tan agro... Pero la bebida es deliciosa. Creo que ganaste. ¡Beberé más! ¡Horra! ¡He ganado de nuevo! ¡Estoy tan contenta!